Bueno, Rusia Today es una revolución en los procesos de cambio de los viejos esquemas comunicacionales en el mundo. Es como Telesur, pues. Yo creo que Telesur, desde Sudamérica, creada por el comandante Chávez y Rusia Today RT, creada por el presidente Putin y toda su visión de un mundo multipolar, de un mundo de paz, de equilibrio, son como dos puntuales que van señalando el camino de lo que debe ser la comunicación alternativa, que se diga la verdad, que se le abran las cámaras y se le abran los micrófonos para que se expresen los pueblos del mundo, con respeto y con reconocimiento mutuo. Así que por eso es que en Rusia Today ya llevo a los canales venezolanos y ya los venezolanos pueden a través de los canales de cable ver Rusia Today, que viene a aportar calidad para conocer este mundo, porque este mundo lo vamos a seguir transformando. ¿A quién lo ve, presidente? Yo lo veo permanentemente. Veo los noticieros, veo los documentales, un documental muy bueno que hicieron sobre las técnicas de fracking, de destrucción de la corteza terrestre, de envenenamiento de las aguas, una cosa terrible. Los Estados Unidos, las élites de los Estados Unidos desesperadas por el petróleo, además de la guerra de Irak, de Libia, de los golpes de Estado contra Venezuela. Además ahora inventaron lo último, destruir el territorio y la corteza terrestre de los Estados Unidos para tener petróleo y gas. ¿Hasta dónde puede llegar la locura? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición sin límites de controlar el mundo, de la riqueza mundial? Bueno, ese es el mundo que tenemos y tenemos que seguir luchando a través de la verdad que transmitamos desde nuestro pueblo por cambiar este mundo.